Buenos días hermanos sean bienvenidos a su canal bajo el manto de María Santísima para el rezo de las laudes de este jueves 31 de octubre de la trigésima semana del tiempo ordinario segunda semana del salterio padre en el nombre de Jesús envía tu espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu santo y renovarás la paz de la tierra ven espíritu santo llénanos de tu presencia llénanos de tu paz de tu amor de tu gozo ven espíritu santo y sé nuestra compañía sé nuestro amigo sé nuestro guía espíritu de Dios ven espíritu santo de Dios ven que te necesitamos espíritu de Dios ven espíritu santo ven en nuestra debilidad y confortanos ven y consuela en el espíritu de Dios ven ven espíritu santo que te necesitamos espíritu de Dios señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza invitación a la alabanza divina con el salmo 94 entrar en la presencia del señor con vítores venir aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con tantos entrar en la presencia del señor con vítores porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos entrar en la presencia del señor con vítores entrad postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía entrad en la presencia del señor con vítores ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de mazá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron la prueba a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras entrad en la presencia del señor con vítores durante 40 años aquella generación me asqueó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso vení entrad en la presencia del señor con vítores gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén entrad en la presencia del señor con vítores himno alfarero del hombre mano trabajadora que de los hondos limos iniciales con bocas a los pájaros a la primera aurora al pasto los primeros animales de mañana te busco hecho de luz concreta de espacio puro y tierra amanecida de mañana te encuentro vigor origen meta de los sonoros ríos de la vida el árbol toma cuerpo y el agua melodía tus manos son recientes en la rosa se espesa la abundancia del mundo a medio día y estás de corazón en cada cosa no hay brisa si no alientas monte si no estás dentro ni soledad en que no te hagas todo es presencia y gracias vivir es este encuentro tú por la luz el hombre por la muerte que se acabe el pecado mira que este es decirte dejar tanta hermosura en tanta guerra que el hombre no te obligue señor a arrepentirte de haberle dado un día las llaves de la tierra amén salmóvia despierta tus poder señor y ven a salvarnos ven señor a visitar tu viña salmo 79 pastor de israel escucha tú que guías a jose como a un rebaño tú que te sientas sobre querubinas esplandece ante efraín benjamín y manases despierta tu poder y ven a salvarnos o dios restáuranos que brille tu rostro y nos salve señor dios de los ejércitos hasta cuando estarás airado mientras tu pueblo te suplica les viste a comer llanto a beber lágrimas a tragos nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos nuestros enemigos se burlan de nosotros dios de los ejércitos restáuranos que brille tu rostro y nos salve sacaste una vid de egipto expulsaste a los gentiles y la trasplantaste le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río porque has derribado su cerca para que la saquen saquen los viandantes la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas dios de los ejércitos vuélvete mira desde el cielo fíjate ven a visitar tu viña la sepa que tu diestra plantó que tú hiciste vigorosa la han talado y le han prendido fuego con un bramido hazlos perecer que tu mano proteja a tu escogido al hombre que tú fortaleciste no nos alejaremos de ti danos vida para que invoquemos tu nombre señor dios de los ejércitos restáuranos que brille tu rostro y nos salve gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén despierta tu poder señor y ven a salvarnos anunciar a toda la tierra que el señor hizo proezas cántico tomado del libro de isaías capítulo 12 versículos del 1 al 6 te doy gracias señor porque estabas airado contra mí pero ha cesado tu ira y me has consolado él es mi dios y salvador confiaré y no temeré porque mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de las fuentes de la salvación aquel día diréis dad gracias al señor invocad su nombre contad a los pueblos sus hazañas proclamad que su nombre es excelso dañed para el señor que hizo proezas anunciadlas a todas las tierras a toda la tierra gritad jubilosos habitantes de sión que grande es en medio de ti el santo de israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén anunciad a toda la tierra que el señor hizo proezas aclamad a dios nuestra fuerza salmo 80 80 aclamad a dios nuestra fuerza dad vítores al dios de jacob acompañad tocar los panderos las cítaras templadas y las armas tocar la trompeta por la luna nueva por la luna llena que es nuestra fiesta porque es una ley de israel un precepto del dios de jacob una norma establecida para jose al salir de egipto oigo un lenguaje desconocido retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la puerta clamaste en la aflicción y te libré te respondí oculto entre los truenos te puse a prueba junto a la fuente de merivá escucha pueblo mío doy testimonio contra ti ojalá me escuchases israel no tendrás un dios extraño no adorarás un dios extranjero yo soy el señor dios tuyo que te saqué del país de egipto abre la boca que te la llene pero mi pueblo no escuchó mi voz israel no quiso obedecer los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos ojalá me escuchase mi pueblo y caminase israel por mi camino en un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios los que aborrecen al señor te aludarían y su suerte quedaría fijada te alimentaría con flor de harina te saciaría con miel silvestre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aclamad a dios nuestra fuerza lectura breve tomada del libro a los romanos capítulo 14 versículos del 17 al 19 no reina dios por lo que uno come o bebe sino por la justicia la paz y la alegría que da el espíritu santo y el que sirve así a cristo agrada a dios y lo aprueban los hombres en resumen esmerémonos en lo que favorece la paz y construye la vida común responsorio breve velando medito en ti señor velando medito en ti señor porque fuiste mi auxilio medito en ti señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo velando medito en ti señor cántico evangélico anuncia a tu pueblo señor la salvación y perdónanos nuestros pecados bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos oyen realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancado de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo en la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén anuncia a tu pueblo señor la salvación y perdónanos nuestros pecados bendito sea Dios nuestro padre que mira siempre con amor a sus hijos y nunca desatiende sus súplicas digámosle con humildad ilumina nuestros ojos señor te damos gracias señor porque nos has alumbrado con la luz de Jesucristo que esta claridad ilumine hoy todos nuestros actos ilumina nuestros ojos señor que tu sabiduría nos guíe en nuestra jornada así andaremos en una vida nueva ilumina nuestros ojos señor que tu amor nos haga superar con fortaleza las adversidades para que te sirvamos con generosidad de espíritu ilumina nuestros ojos señor dirige y santifica nuestros pensamientos palabras y obras en este día y danos un espíritu dócil y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones ilumina nuestros ojos señor te queremos pedir señor por todas las intenciones que nuestros hermanos colocan en esta fecha de las laudes por todas las intenciones que te hemos estado presentando todos estos días en esta oración de la mañana por este canal bajo el manto de María Santísima te pedimos señor tu la conoces la dama de ella te pedimos que tenga misericordia señor y conforme a tu voluntad le conceda te presentamos a todas aquellas personas que están enfermos que han pedido oración a todas las mujeres que están embarazadas a todos los adolescentes niños te pedimos por las familias por todas las familias del mundo entero por la paz del mundo por la iglesia por todos los sacerdotes ilumina nuestros ojos señor te pedimos por todas las intenciones que solo tú conoces que están en lo más profundo de nuestro corazón ilumina nuestros ojos señor dirijamos ahora todos juntos nuestra oración al Padre y digámosle Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal oración humildemente te pedimos a ti señor que eres la luz verdadera y la fuente misma de toda luz que meditando fielmente tu ley vivamos siempre en tu claridad por nuestro señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén que el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén que tengan un feliz día mis hermanos oremos por este día para que el señor se manifieste hoy jueves eucarístico en cada uno de nosotros feliz día y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos hasta mañana de María Santísima de María Santísima de María Santísima de María Santísima y de María Santísima de María Santísima de María Santísima y de María Santísima de María Santísima y de María Santísima 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 de María Santísima